Reina, reina de mi vida, hiena y reino de alegría, y en el brillo en tu mirada, consta de belleza consagrada. De mi hacer larga la zona, cuando no estás a mi lado, un tello vestido lleno, el amor que he profesado, alcanzando a comprender, que eres reina de mi vida, y en tu cabeza coloco, la corona merecita, se me hace corta la zona, si te tengo bien cerquita, y ni la flor se marchita, cuando se oye tu suspiro, de tu mirar como un filo, que penetra bien profundo, controlas así mi mundo, linda reina de mi vida. Reina, reina de mi vida, reina y reino de alegría, tiene brillo en tu mirada, goza de belleza consagrada. y ee ee ee. ¡Gracias! Mi hijo es tu mirar como un tiro, que penetra bien profundo, controlas así mi mundo, venga reina de mi vida. Reina, reina de mi vida, llena mi reino de alegría, tiene brillo tu mirada, goza de belleza consagrada. Reina, reina de mi vida, llena mi reina de mi vida. Reina, reina, reina de mi vida, llena mi reino de alegría, tiene brillo tu mirada, goza de belleza consagrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!